Un modelo 57900 Primeramente asegúrate que esté conectado a la electricidad Así como también que esté conectado Por ejemplo este es el cable común Y estos tres cables vienen a ser lo que es la válvula 1, 2 y 3 Una vez que cerramos aquí la puertita Vamos a proceder a programarlo Aquí tenemos la perilla en auto Esta viene a ser ya cuando está programado Pero no tenemos ni tiempo ni fecha Entonces vamos a moverla aquí donde dice set clock Ya una vez que tenemos ahí la perilla en esa posición Vamos a moverlo o a mover la hora correcta Con estos controles de más o menos Entonces por ejemplo ahí dice que son las 12 pm Pero en el tiempo que yo estoy Viene a ser las 5 de la tarde Voy a moverlo a las 5 de la tarde Bueno una vez ya que tienes ahí el tiempo O la hora en que estás programando tu reloj o timer Vas a mover la perilla a la siguiente posición Que es set date Que viene a ser el año En este caso yo estoy en el O estamos en el 2018 Y con la flechita vamos a mover el mes O sea saltamos al mes Ya hicimos el año Yo estoy por ejemplo en el mes 9 de septiembre Puede ser que cuando ustedes lo vean ya están en otro mes Y enseguida el día El día viene a ser 28 de septiembre Una vez que pusimos año, mes y día Vamos a mover la perilla A donde dice start time Y enseguida procedemos a poner aquí el tiempo Cuando queramos que nuestro jardín se riegue En este caso yo lo quiero a las 6 de la mañana Si se fijan tengo aquí sujeto el signo de más El control Y el tiempo va corriendo Lo puedes hacer así O mover en términos pequeños En periodos pequeños Entonces vamos a llegar hasta las 6 de la mañana Bueno pues ya lo tengo ahí programado Para que riegue a las 6 de la mañana Con ese tiempo es suficiente para que riegue En este caso tengo 3 válvulas No tienes que poner más tiempos Y solamente quiero que se riegue a las 6 de la mañana Si seleccionas más tiempos Lo puedes hacer aquí con la flechita Y pones por decir así que se riegue en las tardes Pero en este caso solamente quiero que se riegue Como ya lo mencioné en la mañana Y si pones más tiempos Pues tu jardín se riegará múltiples veces Enseguida movemos la perilla Aquí donde dice run time Si se fijan aquí en la parte de arriba A izquierda aparece el número 1 Es la válvula número 1 Entonces aquí con este control Voy a seleccionar cuántos minutos quiero que se riegue O que trabaje Ahí la válvula número 1 Yo quiero que se riegue 10 minutos Con la flechita Paso a la válvula número 2 Ahí ya tengo el número 2 Entonces también yo pongo 10 minutos Si quieren poner menos Ya es opción de ustedes Aquí le pongo 10 minutos Cambio con la flecha a la válvula número 3 Igualmente quiero que se riegue 10 minutos Ya una vez hecho esto Cambio la perilla a donde dice how often Allí van a ver los días de la semana Aquí en la parte de abajo Que empieza con domingo Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday Y así sucesivamente En este caso quiero que se riegue toda la semana Entonces ahí está parpadeando el domingo Y aquí con la flechita selecciono enter Si se fijan ya está el cuadrito ahí Entonces paso al día siguiente Ya está parpadeando el lunes También quiero que se riegue Si no quisieran que se riegue Pues con la flechita pasan al siguiente día Un día sí, un día no Aquí estamos haciendo la programación manual Voy a poner los días que yo quiero que se riegue mi pasto Entonces selecciono enter Y me voy con los días siguientes Hago exactamente lo mismo Por ejemplo yo vivo en el estado de Arizona Es muy caliente Entonces quiero que se riegue diario En este caso pues ya seleccioné ahí todos los días Yo creo que se riegue todos los días A las 6 de la mañana Con tiempo y fecha Ya está todo programado En este punto tu reloj o timer Entonces nada más es ponerlo En este lugar Que es auto, automático Y ya tu yarda, tu pasto se regará Todos los días Por ejemplo aquí ven Está apareciendo El día sábado Que es mañana Mañana se regará A las 6 de la mañana Y ya Está programado Aquí tenemos Un control más Viene a ser el de Rain Delay Ahí cuando Nos anuncian que va a haber lluvia O saben ustedes que va a llover Pues nada más presionan este botón Y automáticamente Tu timer No trabajará por 24 horas Otra cosa más Si quieres por ejemplo Probar o revisar tu sprinkler O quieres que se regue de forma manual Pues una vez que ya está programado Está en auro Entonces ya nada más presionas aquí Y tu jardín se regará Manualmente Claro con el tiempo que pusiste En este caso yo puse 10 minutos Y al siguiente día Se regará normalmente Como lo habías programado De nuevo A las 6 de la mañana Bueno pues esto fue todo Y espero que este video les sirva Y hasta luego Luego ¡Gracias!